El próximo sábado 1 de diciembre es el Día Internacional de la Lucha contra el Sida. 130.000 personas tienen el virus en la Argentina y dos terceras partes de ellas no saben que lo tienen. Porque tener sexo debe ser un placer y solo puede ser un problema si no usas forro. La siguiente nota de cada quien caiga. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir el Sida? ¿Utilizando un preservativo, utilizando dos preservativos o a través del coitos interruptor? No, usando preservativos. Usando dos preservativos. Porque con uno nunca sabés qué pasa. Te puede venir pinchado, lo podés abrir mal. Con dos preservativos odio que tenés más seguridad porque si se rompe alguno... ¿Es mi backup? Claro. ¿Cómo te vas a poner dos? Escuchame, maqueloc únicamente. Yo creo que el coitos interruptor es lo mejor que puede haber. Hay personas que consideran que utilizando dos preservativos previenen mejor el VIH. ¿Esto es así? No, esto no es así, no está demostrado en ningún lado. Con temas de fricción y cosas por el estilo puede llegar a complicar más la situación. No hace falta usar dos preservativos. Con un preservativo estás perfectamente cubierto. A través del coitos interruptor, ¿uno puede prevenir contraer el VIH? No, de ninguna manera. A través del sexo oral, ¿se puede transmitir el VIH del HIV? No. Ni idea, espero que no. Debo decirte que sí lo podés contar de esa manera. El sexo oral, digamos, quien corre riesgo es quien pone la boca, no quien pone los genitales. Y, por supuesto, es un riesgo menor que a través del sexo anal o del sexo vaginal, pero no es una práctica completamente exenta de riesgo. Muchos hombres no quieren utilizar preservativo en las relaciones sexuales. ¿Qué excusas dan? No sienten nada. No sienten placer. Que sienten menos. Que les molesta. Dale, un poquito. Entre, sale. Que se olvidaron, que justo no tienen. Pero bueno, ahí los podés cagar, porque una vez precaví, lleva. ¿Tenés uno acá? No. Bueno, pero siempre... No tenía nada planeado. Sinceramente, tienta. Claro, obvio. Tienta, pero... Por fin una chica sincera. ¿Alguna vez tuviste una relación casual sin preservativo? Sí, la he tenido. Sí. No me cuida. ¿Motivo? Motivo, placer. ¿Tuviste miedo después? ¿Te preocupaste? Sí, no, ¿qué te parece? Pero en el momento no pudiste frenar. Sí, viste, es un momento de calentura nomás. Cualquiera de nosotros que haya tenido actividad sexual no protegida puede haber estado expuesto al virus. Lo que tiene que hacer es testearse. El testeo es gratuito, se puede hacer en cualquier hospital público. Si vos me preguntás cuál es el riesgo de contraer el virus HIV en una relación sexual, yo diría que es bajo. Es de uno en 500. Ahora, ¿alguna gente interpreta eso como que puede tener 499 relaciones sexuales y cuidarse a última? Y la bolilla negra te puede salir en el primer sorteo. ¿Alguna vez mantenés relaciones sexuales sin cuidarte? La verdad. Sí. ¿Entonces no te da miedo de contraer el VIH? Bueno, sí. Es mi caso de contraer esa enfermedad porque la persona con la que estoy no tiene, entonces... ¿Cómo sabés? No sé. Hagamos de cuenta que vos estás teniendo relaciones sexuales sin preservativo, vos estás jugando a la ruleta con tu salud, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces tirá la ruleta. Bien. Florencia, entonces, está teniendo relaciones sexuales en tu momento sin cuidarse, sin preservativo y le puede o no le puede tocar. Bien. Casi, casi. ¿Alguna vez, alguna mujer, te pidió que no usaras preservativo en una relación sexual? Sí. Me decían frases como para tentarme a tener una relación un poquitito. Es muy lindo. Está buenísimo. Decís, no la puedo creer, pero... Tengo mala leche. Cuac. ¿Mantenés relaciones sexuales sin preservativo? Sí. Hagamos de cuenta que en este momento vos estás manteniendo una relación sexual sin preservativo y vos decís, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar, pero... ¿Qué pasa? Con tu salud, ¿vas a seguir jugando a la ruleta o vas a empezar a cuidarte? Me voy a empezar a cuidar. El VIH no tiene un fenotipo, no tiene un aspecto, no tiene una cara. Te puedo decir que van desde futbolistas a sacerdotes, pasando por políticos militares, trabajadores comunes, todo el mundo está expuesto. El único que no discrimina acá es el virus. Las personas que tienen el HIV no son distintas de lo que sos vos o de lo que soy yo. Simplemente han contraído una infección. Lo que necesitan de nosotros es simplemente una situación de contención social como lo necesita cualquier otro enfermo. Entonces lo importante es desterrar la creencia de que hay grupos de riesgo, sino comportamiento de riesgo. Absolutamente. Cada quien caiga organiza una rueda de reconocimiento mucho más productiva que la que hace la policía. Esta es para desterrar prejuicios. Ellos son cuatro amigos míos. Sí. Maru, ama de casa. Sí. Él es Luis, gay. Ella es Claudia, trans y prostituta. Y él es Gabriel, tatuador y a favor de la despenalización de las drogas. Una de esas cuatro personas tiene VIH. ¿Cuál crees que es? El gordito, que no me acuerdo cómo es el nombre, que está sobre el lado de la calle. Gabriel. Sí. Bien. ¿Por qué crees que Gabriel puede tener VIH? Ay, no sé, porque esas cosas que tenés vos cuando mirás a alguien, ese ping, ¿no? No sé. A ojo los dos del medio. El gay. El gay. Bien. ¿Por qué? Porque tiene más riesgo a tener HIV por tener relaciones sexuales con gays. Cualquiera puede tenerlo, pero uno diría que el que está a favor de las drogas y todo eso. Pero cualquiera la puede tener. ¿De dónde saca ese podría? Porque... o sea, son los prejuicios de la sociedad, digamos. El último. ¿Por qué? Porque está tatuado. Aparte lo veo y me doy cuenta que no tiene nada que ver con mis valores. ¿Cuáles son tus valores? Y creo en Dios, en la familia, tipo... más tradicional. Tenés que creer también en la igualdad entre las personas, ¿no? Sí, obvio. ¿Y no jugás a la persona por su apariencia? No, 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 totalmente. ¿Por qué en este caso? ¿Juzgaste por la apariencia y qué pasó? Me equivoqué. Te equivocaste, exactamente. Quien tiene VIH es el ama de casa. Ah, bien. ¿Y por qué tiene VIH, sabés? ¿Se habrá contagiado por transfusión o...? No, porque mantuvo relaciones sexuales sin utilizar preservativos, sin cuidarse. Bien. ¿Bien? Buena elección, muchas gracias. Cualquiera puede tener. Bien, ¿por qué? Depende cómo se cuiden o no. No importa que sea gay, travesti, gogadicto, lo que sea. Ganaste el concurso porque esa es la respuesta correcta, así que te vamos a dar un personal a ti. Acompáñame, por favor. Divertite y cuídate. Un buen consejo ese, ¿no? Sí, sí, por supuesto, te lo puedo. No dejes de divertirte, pero cuidarte. Bueno, Juega, ¿hace cuánto tiempo contragiste el VIH? Yo calculo que hace alrededor de 18 años que me infecté con el virus del VIH. ¿Cómo te infectaste? Como la mayoría de las personas se infectan por vía sexual. ¿Cómo es el tratamiento para una persona que tiene VIH? El tratamiento es como cualquier otro tipo de enfermedad crónica. Tenemos que tomar medicación todos los días. Y eso hace que las personas que vivimos con VIH tengamos una vida absolutamente normal. Muchas de las personas que no tenemos el virus creemos que nunca nos va a pasar. ¿Qué creías vos antes de saber que tenías el virus? Que el virus estaba en África y que tampoco me iba a pasar. Y no me puede pasar nunca. Y no me puede pasar nunca, claro, exactamente. Y fue toda una sorpresa. ¿Qué creías vos antes de saber que tenías el virus? ¿Qué creías. ¿Qué creías. ¿Qué creías. ¡Everna! 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 ¡Everna!